El Partido Socialista de Albacete vuelve a pedir al consistorio más compromiso con los que más están sufriendo la crisis. Dicen que en la capital hemos vuelto atrás y tenemos unos servicios sociales propios de los años 80. No solamente ya en cuanto a los presupuestos, números de personas, etc., sino en cuanto al concepto de los servicios sociales. Se está pasando de ese concepto de servicios sociales como un derecho de la ciudadanía a una vida más digna, a una vida en igualdad, a una vida plena, a unos servicios sociales asistenciales y caritativos. Hoy se ha celebrado Comisión de Bienestar Social y el PSOE ha pedido a la alcaldesa que se mantenga abierto en verano el comedor del barrio La Estrella Milagrosa y becas para que los niños puedan disfrutar del programa Verano de Colores, con el que ahora hay que jugar. También, de cara a los mayores, solicitan que el autobús urbano sea gratuito para las pensiones mínimas. Porque si estamos jubilados ya no teníamos que pagar, teníamos que ser ya jubilados para no pagar. Pero claro, al salir la ley esa, ya que tenemos que pagar, pues nada, pues se paga, ¿qué vamos a hacer? Si no, tenemos que utilizarlo. Pues que es muy caro, que ya nos cobran 20 euros todos los años y los precios están, que no hay dinero, que nos suben, pero no nos suben el salario. El PSOE denuncia que las ayudas económicas para casos de emergencia procedentes de la Junta no se están pagando, por ello solicitan que se amplíe el Fondo de Acción Social en 100.000 euros. Por ejemplo, en el último año y medio de gobierno...